Hoy vamos a hacer un pan de maíz, súper sencillito. Comenzamos poniendo un huevo jumbo, lo batimos ligeramente, luego vamos a agregar una taza de harina de maíz, el contenido de una lata de 8.5 onzas de maíz en crema, media taza de leche entera, dos cucharadas de aceite vegetal y taza y media de queso rallado. Ahora lo mezclamos en la batidora. Engrasamos con spray con sabor a mantequilla un molde 8x8x2 pulgadas, vertemos allí la mezcla y vamos a hornear en horno precalentado a 450 grados Fahrenheit por 25 minutos o hasta que el pastel se vea dorado. Transcurridos los 25 minutos retiramos el pastel del horno y como usted verá está doradito y listo para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!